Alumnos del colegio Las Américas fueron beneficiados con la entrega de 35 tablets otorgadas por el Ministerio de las TIC a través de su programa Computadores para Educar. Esta gestión fue posible gracias a la Secretaría de Salud Municipal, quien busca mejorar la calidad educativa de la región a través de las tecnologías de la información. La idea es gestionar con el Ministerio de las TIC, inclusive con la misma gobernación, cerrar la brecha para 12 estudiantes por computador. Esa es la idea que tenemos, esa es la meta que se ha propuesto la Administración Municipal, el doctor Ariel Fernando, lograr que los estudiantes tengan un computador para 12 estudiantes y poder cerrar así la brecha en los sistemas y en las tecnologías. Para esta ocasión fue el Colegio Las Américas, pero la intención de la Secretaría de Educación Local es llegar a las nueve instituciones educativas públicas que existen en San Gil. Tenemos pendiente otras entregas y asimismo tenemos pendiente que nos traigan, nos envíen nuevos equipos que para el caso van a ser tablas para las instituciones educativas de San Gil.